pero ella sabe lo que yo no explícame lo que usted hicieron un dúo usted no te recuerden yo no quiero que sí con un amigo pero yo nunca compartido con nancy en mi vida tú quieres decir que ella hizo un trío ella nancy y el repos y hicieron un trío sexual No, explícamelo tú Pero yo nunca he compartido con Nancy ¿Tú quieres decir que ella, Nancy y otra porción hicieron un trío sexual? Así es No, explícamelo tú Yo nunca he compartido con Nancy Así es No, explícamelo tú No, explícamelo tú Pero yo nunca he compartido con Nancy No, explícamelo tú ¿Tú quieres decir que ella, Nancy y otra porción hicieron un trío sexual? Así es Explícamelo tú Explícamelo tú Explícamelo tú Explícamelo tú Explícamelo tú Tengo que compartido con Nancy Así es El Diablo El Diablo DJ Remi produciendo El Diablo El Diablo Sox El Diablo El Diablo Gracias por ver el video